Es increíble lo ocurrido ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta este momento, 41 hermanos migrantes fallecidos. Los dejaron encerrados. El Instituto Nacional de Migración los dejó morir. Es increíble el boletín que sacó el Instituto Nacional de Migración. Ojo, estaban bajo la custodia del Estado mexicano. No, negligencia criminal. Murieron 41 hermanos migrantes guatemaltecos y venezolanos hasta el momento quemados. Eso fue lo que ocurrió porque en México la política migratoria no es una prioridad. Que no nos engañe el presidente de la república diciendo que era un albergue. No, no, era un centro de detención. Había cadenas en las puertas. Ahí están los videos, se los comparto. No, no, era un centro de detención.